muy buenas chavales bienvenidos al canal big navi y ampere a ver quién la tiene más grande mucho ruido muchos rumores eso es lo que se ve vale sobre md sobre la big navi en concreto la navi 21 la tope de gama de la rt 6900 por ahí se estaba oyendo se está viendo que es un 50% más rápida que una 3080 pues perdona que te diga que eso ya lo han desmentido pero bueno al margen de eso md no ha sacado absolutamente nada vale pero absolutamente nada estamos esperando basemart porque tampoco hay muchos veis más claro sobre sobre la 3080 pero realmente a md pues eso simplemente se limitan a decir pues que pues que tienen un mejor producto ojalá sea así porque esta empresa a mí me encanta sobre todo sus procesadores por no decirte que para mí actualmente son los mejores procesadores los ryzen y los tweet tripper son lo mejor que uno puede comprar lo menos para mi opinión vale básicamente dentro de lo que hay pero no en gráficas no le voy a dar ese no le voy a ese beneplácito puesto que tiene muchas muchas cosas que no me gusta dentro de lo que hay pero bueno básicamente vamos a ver qué es lo que ha hecho envidia envidia simplemente ha cedido a una empresa y ha puesto el doom por encima de los 100 de los 100 fps así sin nada 100 fps básicamente en ultra y 4k como si eso fuera agua vale el doom tengo que decir que con unas gráficas potentes es un juego que requiere bastante memoria vale y requiere bastantes requisitos jugar por encima de los 80 fps pues lógicamente requerías de una tarjeta muy muy potente en este caso una ti vale sería lo suyo que es con la que lo compara pero bueno nada se la cruje y pega picos de 200 fps es así como el que el que tiene sabes cualquier cosa vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que lo que ocurre aquí las leyes time is now aquí tenemos la entrada con la 2080 ti y nos está pegando picos de 90 vale 80 90 la entrada con la 3080 y la misma situación picos de 170 vale y nos baja de los 100 vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora jugando 80 120 más o menos y más altas y más bajas 1080 120 130 140 vale pero ahora lo que importa es en el juego no estamos matando la entrada y y y y y y y y y decir que actualmente la rtx la 2080 ti está por encima de los 1100 euros vale comparado con el precio que va a salir la 3080 no está nada nada mal el precio que ha marcado envidia vamos a ver si empieza ya y a cuánto va esta esta bestia aquí empieza la fiesta vamos a ver qué picos pega 150 de pico no baja de los 100 120 todo en movimiento 160 190 ojo 190 de pico está claro que es un pico puntual pero vamos 150 es muy estable entre los 100 120 120 120 movimiento 130 160 una maravilla jugar así tiene que ser una gozada está claro que va muy muy sobra bueno habéis visto como tira con el doom una bestialidad esperemos que la rtx 6900 de md tire lo mismo o más o eso dice bueno yo lo dudo puesto que esta empresa algunas veces nos ha vendido un poquito de humo poco no es exagerada pero algunos que han vendido al principio de verano anunció que la visnavi iba a ser un 50% más rápida que una 2080 ti pues que va se ha quedado en un 15 pero bueno ya es más rápido pero no el 50 que anuncian en este caso con que sea un poquito más rápida que esta no hace falta decir que es que es vamos la bomba pero lo dudo lo dudo dudo mucho que se acerque dudo mucho que se acerque a este a este portento de gráfica lo único que harán es meter más ram la gente que no entienda mucho lo comprará porque esta tiene 10 la otra tiene 16 por medio la otra que tiene más y encima me ahorro algo de dinero ese es el mercado para mí con la experiencia de los años vale hay mucho más trascendente ahí pero bueno más técnico pero eso es lo que el cliente de md básicamente vale en este caso es el que se quiere ahorrar un poco pues se compra una md yo no lo veo yo no lo veo un ahorro básicamente porque si me quita prestaciones no ahorro pero bueno espero que el vídeo os haya gustado si os gusta darle a like y suscribiros si aún no estáis suscritos recordad que suscribirse es gratis nos vemos en el siguiente vídeo chao